Combaten obesidad infantil en Chiapas. Para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, la Secretaría de Salud en sus tres niveles arrancó un programa de sana alimentación en escuelas de Chiapas. Son 14 municipios de la entidad que entraron en el Plan Promoción de Alimentación Correcta e Higiene en Población Escolar, dijo el jefe jurisdiccional, José Amin Castañón Sarmiento. En la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, una de las participantes en la estrategia, las autoridades explicaron a los menores sobre la importancia del ejercicio diario y la ingesta de alimentos balanceados. Es un programa en el que se promueve la salud de la nutrición de los niños entre 6 y 12 años y que eviten el consumo de alimentos chatarras así como de refrescos embotellados, externó el funcionario. Las autoridades instruyen, también a padres de familia y maestros, sobre el plato del bien comer el cual clasifica y establece raciones de consumo de frutas y verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. El programa incluye sesiones de activación física, charlas, talleres y otras didácticas. Octavio de los Santos Cruz, regidor de salud municipal, explicó que en la localidad se hizo un diagnóstico a más de 500 niños de los cuales un 27% resultó con algún trastorno de alimentación como sobrepeso, obesidad e incluso desnutrición. Resaltó que al combatir el sobrepeso y la obesidad se previenen enfermedades como diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedades del corazón, entre otras enfermedades crónico-degenerativas. Las autoridades indicaron que el próximo año buscan que el programa pueda extenderse para llegar a más escuelas en más municipios de Chiapas.